Para Nahema Es porque entendí todo Menos la distancia Desordené átomos tuyos Para hacerte aparecer Un día más Un día más Arriba el sol Abajo el reflejo De cómo estalla mi alma Ya estás aquí Y el paso que vimos Es causa y es efecto Cruza el amor Y yo cruzaré los dedos Gracias por venir Gracias por venir Adorable puente Se ha creado Entre los dos Y yo cruzaré los dedos Y yo cruzaré los dedos Y yo cruzaré los dedos Y gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Adorable puente Cruza el amor Cruza el amor Cruza el amor Por el puente Cruza el amor Cruza el amor Como un puente Como un puente Cruza el amor Cruza el amor